1, 2, 3, 2 La vida es muy bonita sabiéndola vivir Se siente una sensación muy hermosa Estás en paz contigo mismo Todo es armonía, tranquilidad Porque hay amor De pronto nos da una sacudida Y nos pone en nuestra realidad Si te enamoras Hasta sientes que el mundo es tuyo Pero recuerda Recuerda que eres el responsable de tus pasos Hay que afrontar con valor Las altas y bajas de la vida De pronto estás muy alto Que sientes el cielo tocar Son momentos muy lindos Que nunca, nunca vas a olvidar Si escuchas tu nombre pronunciar Tu corazón se va mucho a alegrar Y esta emoción siempre en ti se va a quedar Como pajarito en tu corazón Se va a anidar De pronto la caída Cuenta, te das Que te hablaron bonito Pero es traición Falsedad Y tu autoestima Por el suelo rodar Y tu corazón Mucho sufrirá Son las traiciones y mentiras A las que te tienes que acostumbrar Son las altas y bajas de la vida Por las que tiene uno Que más que Son las altas y bajas de la vida 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 Son las altas y bajas de la vida